Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Super Mario Maker Y hoy vamos a jugar Desafío 100 Marios Pero esta vez vamos a jugar el modo normal Vamos a jugar este modo porque si lo jugamos se nos va a habilitar el modo difícil Que es lo que buscamos La misma historia de siempre, raptan a la princesa Peach Esta vez nos dan más niveles, todos los desafíos en Mario son 16 niveles y 100 vidas Muy bien, nivel 1 Wait for Yoshi Ok, esperar por Yoshi, el nivel creado por Junior de Estados Unidos Ok, ya creó un mecanismo acá con Yoshi La pregunta es... ¿Qué se tiene que hacer? A ver, bajamos un trampolín Ahí está la bandera No puedo subir A ver... Algo está pasando ahí pero... Sinceramente no... No sé en qué momento Yoshi va a llegar a nosotros Ahí, algo está pasando No sé en serio... Creo que está, creo que el nivel está mal hecho, veo así De todas maneras, podríamos pasarlo si nos vamos a la derecha Pero, la idea es que Yoshi caiga a ver... A ver, por aquí no se puede tampoco porque no hay pared No, la idea es que Yoshi venga hacia nosotros, pero no, no, no pasa eso, jeje, vamos, la Andrea. Muy bien, nivel superado. Listo, nos vamos al nivel 2. Lo corto acá y de ahí seguimos. Hola a todos, estamos en reto 100 Marios, pero estamos en modo normal, ok? Bueno, vamos a intentar pasar más niveles y esta es la parte 2, o la continuación de lo que hemos estado jugando, creo que voy a juntar el video. La cosa es que estuve jugando un nivel que, dios, estaba tan mal hecho que era imposible pasar, solo había una forma de pasarlo, ok? y no lo encontraba. Así que lo bueno es que puede saltear niveles, así que voy a saltear los niveles que sean una estupidez. Así de simple. Oh, dios. Link. Link. Heia! 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 Ay mierda! La cae. Ah, no, no, no. Bien. Regresas. Regresas. Bien jugado. Carajo. A ver, ¿quién es? Listo. Bueno, vamos recuperando vida por vida. Continuar. No estuvo tan bueno tampoco, pero poner la estrella. Ok, debería poner la estrella a todos, ¿no? Porque, o sea, igual lo estoy jugando, lo estoy disfrutando, pero qué peda flojera. Vamos. Vamos a descargar que sea un Yoshi. Bueno, lo básico. Ah, fallé. A la mierda. Oh. Creo que soy el único conjugo que muerdo así. Ok, Jorge. Españoletre. Vamos, Mario. Listo. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu 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 tu. La mierda. Pero dame algo, pués hermano. Dame un Yoshi. Bueno, no es un Yoshi, pero... One up. Ay, porro apurado. Me olvidé que estaba grabando y estoy silbando como huevo. One up. No hay nada que hacer que el soundtrack de... De toda la serie de Super Mario Bros. En general es demasiado. Bueno, una estrella. No hay nada que hacer. It's really fun. Vamos, next level. Here, cuatro. No hay nada que hacer. Uy. Yeah. ¿Y allí? No hay nada que hacer. Bueno, nos regalan vidas, pero... Carajo, la cara. Otra vez. No. Uy, mierda, mierda. La cuncha. O sea, era obvio, pero no sabía que estaban tan cerca. Vamos, esta estrella. In Fire. The Tiger. El francés. Nivel 5. Miércoles. Imposible el E. Para mí no. Brother. Ah, ok. Ok, si había una forma. ¿Qué dice? ¡Brother! ¿Qué dice? Dash... Se aguevió mi hermanito Muy bien Avanzale Este nivel es este, dios Otra vez Necesitamos recuperar las vidas Video time Vivo superado Continuamos Jacob ¿Qué decía, Donkey Kong? Ohhhh Oh, caí Muy bien Hoy no somos Mario, hoy somos Mr. Jump No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a ver si por aquí es el camino ¡Ay la mierda! ¡Ya está! ¡Mario number one! Nivel super round Y nos vamos a continuar ¡Uy! ¡Nivel 8! Angry Noa Remix ¡Carajo! No, 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 no! ¡Ah! Uff! ¡Uy! Nivel superado, muy bien, continúa, nivel 9 Cave Antic, o antics, Yoshi Yo siempre prefiero entrar a las puertas, a ver que me ofrecen Listo Puta madre, me hubiera apurado, no había nada abajo Genial, 98 vidas Completamente innecesaria la signa Estrellita, y continuamos Ah, mierda, debería haber alemán Voy a nivel 10 Muy bien, con este 7 más, Overground no se que cosa Muere, muere Arriesgamos, si no, Coco Bueno, no queda otra más que arriesgarse En teoría debería poder A ver, si bien Hey you fucker No, no, no No vi la otra planta A la mierda Muy bien, no podemos cogerlo Ah, aquí estaba Muy bien, otra cosa Listo Ahora si Qué me vas a dar 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 Qué he pensado No No Ay, qué imbécil No 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 Robio Listo Carajo Carajo, me dio Uy, la que lo parió, la que lo parió Ok, tenemos que hacerla rápido Está bien, está bien Me ha gustado, el nivel es bueno No, abajo, abajo La pila Listo Muy bien, el nivel está súper entendido De memoria Taca, 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 taca Y aún no acaba Y todavía me pone la flor de fuego Que tal hijo de... Llegamos, 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 chico Vamos No, no Buen nivel, muchazo Buen nivel, buen nivel La mierda La mierda No Dios mío Oye, está bien tranca En serio Vamos Vamos, no me puedo seguir equivocando en cojudeces Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Chau, güey, ¿verdad? Vamos 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 Listo Ah, H-H-H ¡No! ¡Ay, qué joder! Bien, una vida. ¿Listo? La puta que lo parió. ¿Es broma? No puedo creerlo. ¿Vida? Bien. One up. One up, ¿qué hablo? Sí, ya sé. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Bien pensado, bien pensado. Carajo. Bueno, tiene que serlo él, ¿no? Sí. Se malheó. Pese que había atorado. Puta madre. Ya está. Bien. Puta madre, no puedo morir. Una vida por ahí, escondida. La piuta. La piuta, la piuta. Vamos. Puta madre. Se malheó, mi compadre. Se malheó el nivel. Su guardadita. Y continuamos. Ya pues, seguimos. A ver. No llego, no llego. No. Carajo, quiero vida. ¿Qué? Oye, ¿es broma? Puta que caga. Estamos en el modo normal, que se supone que son los niveles un poquito más difícil. Caga. Cualquier huevada de niveles. Nivel 12. 12, 12. Ok. Yarr. Underwater wall. Rápido, antes de que me caen. Eso es. Buenas basuras, bichos de mierda. Ah, van a seguir saliendo, así que... Vamos. 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 Jamal este nivel es que no le han puesto techo, entonces es muy fácil rodear todos los obstáculos que nos ha puesto. Y nada, ir hasta el final, por aquí arriba, porque no hay obstáculos. Listo. Por la huevada la he hecho tan largo, carajo. Muy bien. Siguiente nivel, siguiente nivel. Ni creas que le voy a dar un strike. Ya está la huevada. O sea, ni siquiera he trabajado, ¿me entiendes? Ok. Nivel 13. Uy, Samus Aran, Samus Aran La concha es mal Casi la cago, casi la cago Uy, la mierda, la mierda, la mierda Ah, tenemos que ir por allá No, tampoco Ya está, ahora sí Después Carajo Pero, entonces, ¿por dónde vamos? Dios mío Puppet La concha de tu madre La concha de tu madre Oye Ay, la mierda Ven ¿Ven? Uy, son balas, son balas Ni cuenta, mi amigo Pero No Tío mío, está cagado Mira, hasta ya vamos, de memoria Uy, carajo, uy, carajo, casi la cagamos Ah, mira, por ahí también podríamos haberla hecho Esta de la bomba es una buena idea Tengo que admitirla, admitirlo Pero La puta madre, me olvidé por completo Era bueno, pero no, otra vez la cagé, carajo Vamos a dar ese street A Puppet La flaquita de Japón Bueno, vamos al 14 y antepenúltimo Antes del penúltimo Muy bien Ok, me gustan los niveles de barcos Son divertidos La mierda La mierda con todos Carajo, faltaron Uy, la mierda Me lo llevo ahora al centro Bueno, ahora que ya sabemos Doogie Va a ser mucho más fácil Ahí, carajo No A ver, ¿qué me vas a dar? ¿Otro? Supongo que algo se dirá Eso Vale, basura Tan Muy bien, ahora sí El penúltimo Unzo estrellita Continuamos Ok, nivel 14 Oh, perdón 15 Otro japonés Vamos a ver Yo no sigo haciendo nada Son dos niveles en los que uno no tiene que presionar nada Solo esperar que pase Ah, se estrella y continúa Lo malo es que le quita el espíritu, ¿no? El hecho de que uno quiere jugar, ¿me entiendes? O sea, son chéveres el diseño Es genial Pero uno quiere jugar, ¿me entiendes? Ok, último nivel 9.9 Imposibrows Uy, carajo Ajá Un saludo Un saludo Un saludo ¡Vamos, vamos! ¡Huy mierda! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Peces de fuego, dios mio ¿A qué nivel hemos llegado? ¡Ahí! ¡Ahí carajo! Nada de todo eso De que se puede, se puede Vamos a hacer el ultimo nivel, el nivel 16 Solo tengo curiosidad de saber que era Nada, Agustín ¡Oth, aseguro! Muy bien Nada Bomba Vale Ahora sí Esto es lo que quería ¡Ah! Otra vez le acabé Imposible 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 Si no tengo la... El... El... La cola de mapache Es prácticamente imposible, gente Vamos al frente ¡Ah no! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Ooooh! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ no. ¡No! Mátame dios, mátame por apurado, porado Ya lo teníamos Carajo, ya Ahí está, muy bien, acá no, acá tampoco, acá sí Vamos, dame la demo, pache Listo, vamos ¡No! 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 ¡A la mierda! Imposible idea, vamos La puta Vamos, sí se puede No, vamos, gracias ¡No! No, por favor Listo No importa, no importa, no importa Vamos, se acabó gente, por fe A por Peach Ah no, va a estar en otro castillo, sigue por la joda Bien, muy bien, primer reto, Sigmarios, ok Vamos a poner su estrella, buen nivel Continuar Y la misma decepción de siempre Oh Gracias, estoy en deuda contigo Mario O es Daisy, no? Su besito Muy bien gente, esto ha sido Reto 100 Marios Acá están los créditos y nada, lo dejamos acá Al lado Chau Fin 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 Fin